Pues el tema Venezuela es un tema que hay que darle seguimiento, hay que irlo entendiendo, hay que irlo analizando, al final de cuentas es importante y ahora mismo las fuerzas especiales de Venezuela están rodeando la casa de Juan Guaidó, claro que Juan Guaidó no está ahí, ese es un tema, pero ¿saben quién sí está? Está su suegra y está su niña, ahí en su casa, entonces pues él ha dicho que si les pasa algo, sobre todo a la niña, a la suegra, pues no impone nada, no, si le pasa algo a la niña y a la suegra, pues obviamente será la culpa de las fuerzas especiales de Venezuela, ¿dónde está Juan Guaidó? ¿dónde está la esposa de Juan Guaidó? En ese momento se encontraron en la Universidad Central de Venezuela, estaba en una presentación que se llama Plan País, donde obviamente me imagino que están diciendo cuál es su plan para el país para que, bueno, pueda salir del hoyo en el que están metidos y, bueno, en ese momento se dieron cuenta que las fuerzas especiales, de acción especiales, estaban rodeando la casa de su suegra, que es como un departamento, y pues sí alertó ahí de que él, para empezar, no estaba ahí, y que hacía responsable al gobierno de Maduro por lo que sea que le pudiera pasar a cualquiera de sus familiares. Ok, pues bueno, han surgido algunas imágenes de las fuerzas especiales queriendo rodear la zona, ¿no? Este, del departamento de Juan Guaidó, por aquí, bueno, pues este, también ya se supo que había en el avión, les comentamos que el rumor era que había oro. Oro. Y bueno, ya se confirma que sí, ¿no? Sí, se dice que este avión, estos aviones han, de hecho, desde el 29 de enero, me parece, 29, 26 de enero, 26 de enero, ya mandaron oro a los Emiratos Árabes, que son los, los más rebeldes del mundo, y están comprándoles el oro por euros. Se fue este primer cargamento, con la compañía Carga Solar, y pues espera que se hagan otros envíos de oro a los Emiratos Árabes, desde Bogotá, y más o menos, de los 150 toneladas de oro que tiene Venezuela, ahorita les quedan en, en noviembre les quedaban 132. Ahorita no se sabe, ¿no? O sea, no se sabe cuánto oro ha sido vendido, ¿no? Eh, pero se sabe que estarán haciendo varios vuelos a Arabia Saudita, en este Boeing, ¿no? Un avión bastante grande, que se había dicho que venía de Moscú, no sé si venga de Moscú, ¿no? Pero lo que sí es que se está llevando el oro hacia Arabia Saudita. Y también se sabe que. Comprando, eh, perdón, comprando euros, ¿no? Para comprar euros, para, pues, comprar cosas para el país, porque pues como se les ha limitado mucho por este como bloqueo que tienen. Bueno, eso dicen. Bueno, eso dicen ellos, pero el caso es que en, por ejemplo, en el Banco de Inglaterra tenía 14 toneladas, y pues no, no se los dejaron retirar, que planeaba hacer exactamente lo mismo, venderlos a los Emiratos Árabes, y pues no se pudo. Bueno, pues ahí está el tema, o sea, se siguen calentando las cosas, mientras tanto, distintas reacciones, eh, por ahí, Donald Trump dice que México y Uruguay no deben de ser los moderadores, ¿no? Este, bueno, que, este, que no. El metiche. Que no se metan, que nomás él puede meterse, y, y bueno, pues ya saben cómo es este asunto, pero, eh, pues esperemos que todo salga bien, el problema es que se están calentando mucho las cosas por allá. Juan Guaido, este, pues, sigue activo, ha estado mandando mensajes en distintas formas, haciendo algunos, este, pues como reuniones con la gente, por otro lado, pues Maduro ha estado perchetrado, a, a, este, con los militares, pero también ha mandado, pues, a hacer algunas marchas, este, en pro de él mismo, y bueno, pues así ha estado, ¿no? Ha estado muy, muy activo ese asunto. Uno de los problemas con esto, Dolores, que se dicen las personas que, especialistas en el tema, es que no, se está, que no se va a saber cuánto se, cuántos, por cuánto lo vendieron, en qué se gastó, toda esa información, no se va a saber, o sea, va a estar ahí. Mira, al final de cuentas, puede, puede ser este, por un lado, Nicolás Maduro no quiere una guerra civil, o sea, eso queda claro, porque cuando hay una guerra civil, acuérdate lo que le pasó a Gadafi, acuérdate lo que le pasó, a, a este, a Hussein, a todo eso, o sea, lo explico, o sea, al final, la intervención que intenta hacer Estados Unidos, en esta ocasión, es más bien como política diplomática, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también está otra intervención, que es la de Rusia, ¿no? Entonces, hay dos intervenciones, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, que intentan, pues, influir para su lado. Bueno, desde el punto de vista de petróleo, que dicen, es que hay interés por el petróleo, pues sí, el, 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 hay, hay petróleo, pero es un petróleo muy difícil y caro de sacar, fíjate que es el segundo lugar del mundo, por, por, como está PDVSA ahorita, o sea, está tan mal PDVSA que tardarías mucho tiempo en poder intentar sacar un buen petróleo barato, o sea, no es como Arabia Saudita es de los lugares más baratos en sacar petróleo y Venezuela es de los lugares más caros para sacar petróleo, es muy caro, o sea, entonces, tampoco es como, como que, uy, tener petróleo significa la gran cosa, significa cuando puedes sacarlo, pero si no. Tienes el dinero para sacar. Exacto, entonces, ahorita mismo, pues, están emproblemados, eh, a, Venezuela le debe cincuenta mil millones de dólares a China, nada más como para ir calculándole, ¿no? Eh, cincuenta mil millones de dólares aproximadamente le debe a China, China, pues, dijo, ¿a quién apoyo? Pues, apoyo al que me dé, para que me pague, pero, yo digo, yo pienso, si Juan Guaidó dice, hoy, ¿sabes qué, China? Eh, pues, yo sí, yo, yo sí te voy a pagar, ¿verdad? O sea, si yo ya entro como presidente interino, pues, pues, aquí seguimos cumpliendo el orden, ¿cuál es el, la controversia aquí? Aquí la controversia es que es un artículo, el artículo doscientos treinta y tres, si no me equivoco, de la constitución venezolana, ese es el artículo que le permitió a Juan Guaidó ser como presidente interino, ahora, está medio interpretativo, ¿eh? El, el artículo si lo leen por ahí, está medio interpretativo, o sea, a lo que voy es que, o sea, dice el artículo este, que cuando el presidente prácticamente, no sé, se murió, le pasó algo, o sea, me explico, cuando no hay un presidente, entonces, el, el mero mero de la asamblea, el congreso, digamos, puede entrar a ser presidente, dijeron, como no es válida la elección, pues, entonces, entro, y yo estoy totalmente de acuerdo en que la elección fue malísima, ¿no? O sea, este, inaceptable, todo lo que pasó en la elección, pero lo que voy es que, pues, bueno, o sea, va a estar la estiría floja. O sea, la ONU no ha reconocido a Juan Guaidó todavía como un presidente, y te voy a decir, ¿por qué? Porque ahorita mismo, pues, la ONU dijo, oigan, hay que mandar ayuda humanitaria, ¿sí? Ajá. ¿A quién le pido permiso para entrar, no? O sea, al país, ¿no? Sí, ¿con quién? O sea, yo, yo como ONU, como entro al país, ¿no? Este, si entro y yo digo, no, pues, yo entro aquí, pero, pues, yo nomás reconozco a Juan Guaidó, pues, le van a decir, no, pues, aquí no entras. Sí, claro. Entonces, una área es el área de seguridad de la ONU y otra es la ONU, digamos, y por ahí hay un comentario, hay una reacción muy interesante de la misma ONU en la que dice que, bueno, mira, aquí, aquí lo debo de tener, dice lo siguiente. Eh, la Organización de las Naciones Unidas dijo que está preparando para responder el llamado de ayuda humanitaria de Juan Guaidó, ¿sí? Ok. O sea, por un lado, lo acepta, pero por otro lado, no, porque dice. Te repito. Pero solo con, pero solo con el consentimiento del gobierno liderado por Nicolás Maduro, dijo el portavoz de la, de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, tú dices, ah, que yo, entonces, ¿cómo ver? Porque en un principio como que dijo que Juan, que Juan Guaidó como que sí era el presidente, pero luego como que no lo es. Entonces, esto está medio confuso. Pero, pues, bueno, la Organización de las Naciones Unidas ahora está imposibilitado a mandar ayuda porque o reconoce a Nicolás o reconoce a Juan Guaidó o reconoce a los dos. O sea, es un asunto por ahí medio complicadón en el que no se ve una salida rápida ni sencilla. Y yo creo que, por un lado, la estrategia de Nicolás Maduro va a hacer ganarse tiempo, prepararse su salida, en dado caso que haya mucha presión, no llegar a la guerra civil, ¿no? No llegar a un nivel así de violencia cañona, porque entonces ahí sí, este, olvídate. Van a ir contra él, este, lo van, o sea, ahora sí, le va a llover, ¿no? Si no es porque un país, ¿no? O la misma ONU o alguien lo vaya a querer atrapar y meterlo a un juicio internacional, ¿no? O sea, una corte ya internacional. O el mismo pueblo, ¿no? Como pasó con Gaddafi, ¿no? Que lo agarraron y bueno, lo hicieron pedazo. Entonces, no, no creo, ¿no? Después de ver todo lo que les ha pasado a todos estos dirigentes, no creo que se vaya a llevar una guerra civil o algo así, o sea, que vaya a llegar a ese nivel, creo yo, ¿no? Pero, pues mientras tanto, oye, ¿sabes qué? Déjame y vendo oro y no sé qué. Y digo, ¿qué van a hacer con ese dinero? Quién sabe, ¿no? O sea, a lo que voy es que tal vez esa sea su salida, ¿no? Es decir, bueno, pues ya tengo mis recursos regados. Fíjate, por ahí en Visual Politics aparecía el barrio de Salamanca en España, en el que gentes allegadas a los chavistas, cuando Chávez, en la época Chávez, y a los maduristas, ahora mismo un barrio de lujo, que es el barrio de Salamanca, ahí es donde viven. Ahí vivía, por ejemplo, los familiares de los opositores de Capriles, me parece que era, ¿sí? De uno de los opositores, ahí viven. Y entonces de repente, opositores, pues conocían obviamente a los chavistas, a los maduristas, y de repente empezaron a llegar, y ahora el barrio se llenó, ¿no? El barrio se llenó de maduristas y de chavistas. Por ejemplo, ahí te topas a la enfermera de Chávez, que se compró un depa de 1.8 millones de dólares, la enfermera de Chávez, ¿sí? Y entonces mucha gente de la élite ha ido poco a poco llenando ese barrio, ¿no? Barrio de lujo, ¿no? Entonces dices tú, pues algo está pasando, ¿verdad? O sea, están planeando su salida, pero su salida de lujo, ¿verdad? Bueno, bueno, este es un asunto que por ahí es importante.